Si tienen una amiga que se llama Lorena, pues que sepan que tiene una canción, ¿cuál es su nombre también? Esa canción... No me gusta presentarla mucho porque la idea es que con la letra se vaya no esté dando una idea, ¿no? Pero estos amores prohibidos, escondidos, ¿no? Que se dio, pues, esa canción va un poquito a eso. Las cosas claras siempre, ¿vale? No te dejes engañar Por las agujas del reno Si te dan curiosidad Y hasta intentas escapar Cuando te hablan de amor No te dejes atrapar Por la culpa o la razón De ese código moral Que inventó la sociedad Para hablar de los dos Y así Coge un lápiz Y anota lo que diga Somos amantes y amigas No te dejes seducir Al abrir tu corazón Si quieres ir más allá Sabes que no pasará Solo amas el amor Escúchame, quiero ver Tus manos jugando en mi piel Sin temor Sin temor Sin temor Con pasión Y que no caiga el telón O se acabe la función Y así Y así Cuando al escondite Te perdiste Entre sábados Desea Que movimientos de cara Se hizo un eclipse Y tú Y tú Que ríes de la vida Como un chiste Coge un lápiz Y anota lo que digo Somos amantes y amigas O se acorns Acenas deタ 정res Queoscú Y las acorns De lo que digo Son Y las acornos Suscríbete Y los acornos